¡Oye! ¡Oye! Esta noche para Beatriz Borges, ya sincronizando. Esta noche saludamos a Atriz C. Amaya. ¡Oye! Es la presencia de Juan Vito Vidal. Y te lembramos que ya está en la venta de chicas a Carlos Bravo. Y te lembramos que ya está en la venta de chicas. ¡No la venta de chicas a Carlos Bravo! ¡P Switch! ¡Oh, yeah! 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 ¡Escucha eso! ¡Oh, yeah! 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 Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oh, 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 yeah!